Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Tengo el gran placer de presentar a Christel, si pudieran poner el siguiente slide, para leer un poco de su biografía. Puedo empezar diciendo de que Christel estudió, es de Guatemala, y estudió en la Universidad del Valle de Guatemala, y allí estudió la carrera de Física Pura. Luego ella ha hecho un máster en Astronomía y Astrofísica en la Universidad de Innsbruck, en Austria, y también este título ha sido avalado por las universidades de Roma, Tor Vergata y de Göttingen, en Alemania, dado que ella hizo un Erasmus Mundus. Ella es actualmente un estudiante de doctorado en Astrofísica en el Instituto de Investigación Espacial de los Países Bajos, y su trabajo está enfocado en la investigación de las fuentes ultraluminosas de rayos X y sus equivalentes en el infrarrojo cercano. Súper interesante. Christel también es una mentora, una mentor, en la organización EGPAPALEC, donde yo también soy parte, y lo que nosotros hacemos, juntamente con Christel, es apoyar a todos los estudiantes latinoamericanos que están empezando a desarrollar su carrera profesional, o que quieren empezar a desarrollar su carrera profesional, y en este caso tenemos diferentes programas, pero específicamente Christel está en el programa de mentorías profesionales, donde cualquier estudiante latinoamericano puede ir y contactarla y entablar una conversación vía Skype con ella, y así resolver sus dudas y preguntarle más cosas a un nivel más personal. Sin más, les dejo con la excelente presentación de cómo hizo Christel para estudiar Astrofísica desde Guatemala. Muchísimas gracias. Gracias, Clarisa, por esa introducción. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Muchísimas gracias por tenerme por acá. Y, bueno, les quiero contar un poco acerca de mis orígenes. Como bien dijeron, yo soy de Guatemala. Nací en la tierra de los volcanes, y que es el centro del antiguo mundo maya, y ahí les pongo un mapa de Guatemala, por si no saben dónde está. Y, bueno, yo crecí en este país rodeada de toda esta cultura del mundo maya y de la astronomía maya. Y recuerdo muy bien que cuando yo era pequeña siempre tuve el deseo de estudiar Astrofísica. Bueno, en este caso de ser astronauta, para ser más sincera. Siguiente slide, por favor. Sí, 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 sí. Ese deseo fue lo que me motivó para investigar cómo estudiar algo relacionado con el espacio. Lamentablemente, en Guatemala no existe la carrera de Astrofísica, de Astronomía, mucho menos para ser astronauta, ni nada relacionado con el espacio. Lo cual es bastante triste porque, como dije anteriormente, en nuestro país, en mi país, es donde estuvo la civilización de los mayas, que eran unos grandísimos astrónomos. La astronomía de los mayas es genial. Entonces, es un poco triste que no exista esta carrera a nivel profesional. Empecé a investigar cómo se podía hacer para estudiar esto, ¿verdad? Y, bueno, tenía dos opciones, hacer mi licenciatura en el extranjero o hacer una licenciatura en física en Guatemala. Y, pues, decidí por hacer la licenciatura en física en Guatemala. Siguiente slide. Y, bueno, esto fue bastante complicado para mí, ya que física fue la materia que más me costó en la secundaria. Realmente me costó muchísimo estudiar física, no la entendía muy bien. Y, bueno, estaba empezando un viaje en el cual iba a estudiar física pura por cuatro años y medio. Y no fue muy fácil. Y una de las cosas que lo hizo más difícil es que en la carrera yo era la única mujer. No solo somos pocos los que estudiamos física, sino mujeres, casi nadie. Entonces, yo era la única mujer en la carrera. Y esto lo hizo bastante cansado porque, de alguna forma, yo sentía que tenía que demostrarle a mis compañeros hombres que yo era igual que ellos. Que yo tenía las mismas capacidades que ellos. Yo tenía que demostrar mis capacidades de alguna u otra forma. Y eso, quiera que no, me cansaba. Y, bueno, al final lo logré. Y aquí les enseñé una foto de mi graduación con mi mamá. Y me gradué después de los cuatro años y medio. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Ahorita yo adoro física y me encantó. Pero después de esos cuatro años y medio, debo confesar que estaba muy cansada. Así, realmente la carrera me, como que me quitó un montón de fuerzas. Y, bueno, me tomé tres años libres y los pongo entre comillas porque realmente no fueron libres en sí de que no hice nada. No estaba estudiando activamente en la universidad. Pero empecé a trabajar como maestra, como catedrática en la universidad. Y estaba dando cursos básicos de física y matemática para los estudiantes de primer año. Y, bueno, esos tres años también me sirvieron para investigar en cómo aplicar a otros países. Y, bueno, investigando cómo aplicar a estas otras universidades en el extranjero, me di cuenta que la mayoría de estas universidades, de las aplicaciones que estaba yo chequeando, pedían un currículum bastante fuerte con experiencia en actividades astronómicas. Y ahí fue donde yo básicamente como que me topé con la pared. Porque, ¿experiencia de dónde? Si en Guatemala no hay astronomía. Siguiente slide, por favor. Entonces, eso como que fue la gran pregunta, ¿verdad? Yo dije, Dios mío, ¿aquí qué voy a hacer? Yo realmente estaba en desventaja con otras personas de otros países. Porque muchas universidades en otros países tienen, por ejemplo, sus propios observatorios en donde las personas pueden hacer sus pasantías o, qué sé yo, aprender a hacer observaciones. Hasta tienen cursos de astronomía. Y yo realmente no tenía nada de esto. Y como dije anteriormente, no hay astronomía a nivel profesional en Guatemala. Entonces, lo que me quedó fue como que lanzarme al lado aficionado de la astronomía. Y básicamente, lo que hice fue crear mi propia experiencia. Entonces, creé mi currículum vitae en astronomía desde cero. ¿Y cómo lo hice? Bueno, con eventos astronómicos, con charlas de divulgación de la ciencia y con observaciones. Siguiente slide. Y aquí debo confesar que tuve la ayuda de mi jefa en ese entonces. Yo estaba trabajando en mi alma mater, la Universidad del Valle de Guatemala. Y con mi jefa tuve realmente bastante apoyo de ella. Y fundamos el Club de Astronomía de la Universidad del Valle de Guatemala. Y empezamos a organizar charlas, observaciones y eventos. Y bueno, a todo esto es el año 2012. Y si ustedes recuerdan, el año 2012 fue bastante famoso y controversial por la supuesta predicción de los mayas de que el mundo se iba a terminar y todo esto. Bueno, este año también fue bastante importante en la astronomía porque se dio el tránsito de Venus. Entonces, estos dos eventos fueron muy importantes en mi vida y ahorita les explico por qué. Con los otros clubes de astronomía aficionados que existían en las otras universidades, organizamos una observación nacional del tránsito de Venus. Y realmente fue un evento increíble. Juntamos un montón de gente, un montón de gente pudo ver el tránsito y fue muy bonito. Siguiente. Pero el evento que realmente me cambió la vida fue el Congreso de Arqueastronomía. Y aquí es donde entra en juego lo del año 2012 y el supuesto fin del Bactun 13 y no recuerdo qué más. Con el Departamento de Arqueología de la Universidad del Valle de Guatemala organizamos este evento. Entonces, básicamente era el Departamento de Física representado por mí y el Departamento de Arqueología que juntamos esfuerzos y organizamos este evento. Mi tarea era contactar a astrónomos profesionales internacionales que vinieran a dar charlas en este evento. Y la tarea del equipo de Arqueología era lo mismo, pero con arqueólogos. Ahora, la desventaja que yo tenía era que yo era solo una licenciada en física. Yo realmente no conocía astrónomos profesionales. Entonces, bueno, hice lo único que me quedaba hacer, que era enviar correos a todos lados. Y contacté aproximadamente 30 astrónomos profesionales. Ocho respondieron que sí y accedieron a asistir al evento. Y tuvimos también arqueólogos profesionales. Si mal no recuerdo, eran también ocho arqueólogos profesionales. Y pues organizamos este evento que duró dos semanas, con observaciones, charlas y viajes a sitios arqueológicos mayas, como el que ustedes pueden ver aquí en la fotografía, donde estamos ahí todos los que participamos, del equipo de organización, con los científicos también. Y realmente fue un evento que me cambió la vida. Me inspiró, me motivó para hacer mis aplicaciones. Y ahí fue donde inicié la aplicación hacia los programas de maestría. Porque tuve contacto directo con astrónomos que estaban haciendo lo que yo tanto tiempo quise. Entonces, esto realmente me dio como que el empuje que yo necesitaba para iniciar la aplicación. E inicié las aplicaciones. Siguiente slide. Ahora el problema al que me tenía que enfrentar era cómo pagarme mis estudios. Porque realmente yo no tenía los medios para hacerlo. Entonces, otra vez, investigación total. Y llegué a cuatro programas a los cuales podía aplicar. Tres de estos programas son becas y un programa es de préstamos. Que es con la Fundación Guate Futuro, que es una organización de Guatemala. Apliqué a estos cuatro programas que muestro en pantalla. Y, bueno, obviamente algunos dicen que no, otros dicen que sí. Y al final, mi decisión estaba entre dos programas. El programa de Astromundos y el programa de la Fundación Guate Futuro. Entonces, uno era préstamo, como les digo, y el otro era beca completa. Al final, recibí un correo de Astromundos diciendo que me otorgaban la beca completa. Y, pues, obviamente me decidí por ese programa. Siguiente slide. Con este programa, realicé mi maestría. Es un programa de Erasmus Mundus, lo cual incluye la beca completa. Es un programa por dos años. Y lo bonito de este tipo de programas de Erasmus Mundus es que uno puede estudiar un semestre en diferentes universidades. Entonces, en mi caso, yo estuve el primer semestre en Innsbruck, en Austria. El segundo semestre estuve en Roma, en Italia. El tercer semestre estuve en Gottingen, en Alemania. Y el cuarto semestre, que era el semestre de mi tesis, regresé a Innsbruck, en Austria. Y fue realmente un programa que me cambió la vida. Fue una experiencia increíble. Llegué a conocer lugares que nunca creí que podría conocer. Y fue genial. Realmente fue una de las mejores experiencias que he tenido. Y, pues, ahí fue donde estudié la maestría. Y me gradué en septiembre del 2015. Entonces, quiero terminar esta presentación dándoles unos tips que aprendí a lo largo de este viaje. Que están en la siguiente slide. Son unos tips por los que voy a ir tal vez un poco rápido. Porque han habido otras presentaciones en este webinar. No sé si las han chequeado. En donde se enfocan más en qué hacer para aplicar a una beca. Y cuáles son como que los requerimientos. Así que voy a ir un poco rápido. El primer tip es tener múltiples opciones. Que eso fue lo que hice yo. En mi caso, no existía la carrera de astrofísica en Guatemala. Entonces, la verdad es que cualquier país que me ofreciera la oportunidad de estudiar esta carrera era una ganancia para mí. Así que no hay que enfocarse solamente en un lugar. Sino que hay que tener múltiples opciones. El segundo tip es aplicar a todos los lugares posibles. Yo mandé aplicaciones. Es que no tienen idea a cuántos lugares lo hice. Realmente envié aplicaciones a todos lados. Claro, es un poco costoso porque muchas aplicaciones piden los documentos así como en físico. Pero otras aplicaciones piden los documentos únicamente en forma electrónica. Y cuando eres aceptado en el programa o pasas como aquí a la siguiente ronda. Entonces, ya te piden los documentos físicos. Y yo creo que hay que aprovechar ese tipo de oportunidades. Porque realmente es gratis aplicar básicamente. Hay que aceptar el rechazo y no dejarse vencer por ello. Porque hay que ser realistas. Si aplicamos a 20 lugares, la probabilidad de que nos digan que sí en los 20 lugares es muy, muy, muy baja. Así que, pues, yo recibí muchísimos no's. Y bueno, es lo que hay. Y realmente hay que aceptarlo. Y hay que prepararse para esto. Pero, hey, solo necesitamos un sí. Un sí es suficiente. Con un sí y tenemos la oportunidad para irnos a estudiar. Hay que escribir una carta de motivación sincera y entusiasta. En donde se les demuestra a las personas de este programa por qué queremos estudiar. Por qué queremos estudiar esto. Y qué queremos hacer con nuestro grado. Y en qué queremos, cómo queremos ayudar a la sociedad. Así que siento que esto es muy importante. Hay que escoger sabiamente a quién pedir cartas de recomendación. Porque han habido veces en donde alguna persona no es aceptada en un programa porque la carta de recomendación realmente no era muy buena. Hay que ganar experiencia en el área que nos interesa para enriquecer nuestro CV. Que eso realmente fue muy importante para mí. Y bueno, si hay que hacerla desde cero, pues hay que hacerla desde cero. Nunca hay que darte por vencida. Nunca, nunca. Y este tip es así como más enfocado en mi caso. Que yo les aconsejo que chequen las más de 200 opciones que Erasmus Mundus proporciona. Que es el programa que me proporcionó con la beca. Todos esos programas son becas completas para latinoamericanos. Para europeos no son becas completas. Pero para latinoamericanos sí. Y hay más de 200 opciones. O sea que algo que nos interesa definitivamente podemos encontrar. Y bueno, la opción o lo más importante que me influyó a mí, como les muestro en el siguiente slide, es la creación de la experiencia en el área que nos interesa para enriquecer nuestro CV. Siguiente slide. Ok. Gracias. Así que, bueno, gracias a Dios lo logré. Y como les dije al principio, como dijeron al principio, estoy haciendo el doctorado. Y aquí les muestro una fotografía de un observatorio que está en Islas Canarias. Este está específicamente en la isla de La Palma. En donde he ido ya cuatro veces a observar con el telescopio y tomar imágenes para después utilizarlas en mi investigación. Así que, bueno, agradezco muchísimo esta oportunidad de contarles mi historia. Y si les interesaría ver un video en cómo es adentro de un observatorio, adentro del telescopio, les aconsejo que chequeen el video que les muestro ahí en pantalla, que es un día de la vida de una astrofísica, que está en el canal de EKPAPALEK. Y, bueno, pues, muchísimas gracias por su atención y gracias por darme esta oportunidad de contarles mi historia.